La idea original de los narcos, y por eso se ganaba el cariño de la gente, es que hacían la carretera al pueblo, daban dinero para la construcción de la iglesia, le hacían una casota a la mamá, metían el alumbrado público, cosas que el Estado debería de hacer. Ellos lo hacían.